Una solución para limpiar tu cuerpo de sustancias invasivas es el oro y la plata en pequeñas partículas cargadas eléctricamente, flotando en suspensión sobre agua. En 1914 el Dr. Henry Crooks demostró que la plata coloidal es altamente germicida y al mismo tiempo no tóxica para los seres humanos. Generalmente un antibiótico mata unas 6 bacterias, en el caso de la plata coloidal unas 650 de estas. Y las cepas resistentes a la plata coloidal no se desarrollan como lo hacen con los antibióticos. El Dr. Baker, autor del libro The Body Electric, descubrió que los iones de plata promueven el crecimiento óseo y dijo Hemos redescubierto el hecho de que la plata coloidal mata bacterias que habían sido conocidas por sí. Cuando fueron descubiertos los antibióticos se abandonó el uso de la plata coloidal como antibiótico. El Dr. Carl Moyer, jefe del Departamento de Cirugía de la Ciudad de Washington en 1970. La plata coloidal es el mejor germinicida que tenemos. Contrario a los antibióticos farmacéuticos que destruyen nuestras enzimas benéficas, la plata coloidal deja estas enzimas celulares intactas, ya que son radicalmente diferentes de la vida primitiva unicelular. En primer lugar, es el Eупortion a las personas que distribuyen nuestras enzimas, es decir, el C.E. que se investigaotros de cada pueblo que le permiten ver su atención, y la plata coloidal нормas científicas como diapositivas están ausentes y enzimas Benéfica Enzimas Estantes, usted también puede representar una flujer sin ilusión exceptuora dist pytorga para perdón al mismo tiempo que se levanta con los Eyeび etudes, Pues el Wayo de la Ciudad de Sasab sounds alto para la firma para le dev wholly scan de la visiónестно, Gracias por ver el video